Señor juez, yo pido la palabra y creo que tengo derecho porque es mucho aguantar a este individuo. No quiero que al agarrar la misma se me quiera tomar por tomar que así sea. Este individuo desde un principio se vio la mala intención, señores del jurado. No, no, no quiero tampoco. ¿Por qué? Mírese, a usted le consta, yo tengo un... a usted lo conozco muy bien, señor. Yo no quiero tampoco que se me tome y se me subaje en esta forma porque soy macho en cualquier terreno. Y a mí no. Yo pido que se fusile al señor este y al otro señor y a todos. Y usted, contra usted no pido nada porque ya me canqué materialmente. ¡Orden! ¡Orden!